¿Qué tal, queridos amigos? 3.000 litros se derramaron en el Golfo de Baja California. Yo así lo llamo porque no es correcto llamarlo Mar de Cortés o Golfo de California, porque es de Baja California. Ahí es uno de los santuarios más importantes del mundo en cuanto a especies marinas. Allí florece una serie de actividades que van encaminadas a buscar precisamente esas especies que son intocables, que no deben ser motivo de rapiña, como en el caso de la Totuaba, cuyo buche vale más que la cocaína, y de ahí el cártel de la Totuaba, que tanto ha gustado de protegerse con la Secretaría de Marina. Y no me voy a referir al almirante que se encuentra a cargo de esta Secretaría, sino al presidente de la República, que es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Entre ellas de la Marina, por supuesto, porque poco se ha hecho para poner un alto a estos sinvergüenzas del cártel de la Totuaba. Pero esto no es lo peor. Se derraban 3.000 litros de ácido sulfúrico sobre el Golfo de Baja California. El Grupo México, en un trasvase de su planta de Guaymas, dejó salir el ácido. No se puede medir todavía qué consecuencia tendrá tal dramático asunto. Dramático, sí. Dramático. Porque la contaminación de este pequeño golpe, un pequeño comparado con otros, es brutal. Como consecuencia, fundamentalmente, de la negligencia y la rapiña de un grupo que se ha convertido en criminal desde hace mucho tiempo. Del mismo grupo, venía la tragedia, se dio la tragedia de pasta de conchos, con la muerte de 65 mineros. Del mismo grupo. El mismo grupo presume de haber encontrado en ferronales, ferrocarriles nacionales, la posibilidad de hacer demagogia con vagones de la salud, dicen, sobre poblaciones que ya prácticamente están borradas del mapa y cuyos accionares, los del Grupo México, consisten en proporcionar médicos para tratar de resolver el problema de la pobre calidad de vida de quienes ahora están cerca de las vías de los ferrocarriles, porque ya las estaciones, las grandes estaciones, como las de Aguascalientes, se han convertido, se han convertido en museos. El museo de las tres centurias, se dice. Caramba, ¿qué más tiene que pasar para que el Grupo México y su criminal presidente Germán Larrea Mota Velasco sean sometidos a proceso? ¿Qué más tiene que pasar? Porque en todos los rubros de esta empresa, el Grupo México, hay suficientes elementos, no sólo para perseguir delitos por negligencia, sino también por encubrimiento de los delitos criminales en los que han incurrido, como en el caso de Pasta de Conchos, en donde los mineros trabajaban en condiciones infrahumanas, mientras la empresa cobraba millonadas y millonadas por los minerales que extraen. Incluso ahora ya hay una planta de cobre que dicen que es una de las más importantes del mundo. Ha habido millones para poder prosperar en el sector minero que beneficia, curiosamente, a las tres familias más ricas de México, la familia Slim, la familia Bahieres y la familia del monstruo este, Larrea Mota Velasco. Pero de esos tres, sin duda alguna, el peor es Larrea. Yo le quito el A y le pongo simplemente el D, para que sea claro a quién me refiero. A un hombre de niveles escatológicos, a un hombre que ha hecho su fortuna a base de matar mexicanos, a base de contaminar la vida del mar, a base de contaminar todo lo que toca, y ni así ha sido sometido a juicio, y ni así ha sido sometido siquiera a proceso. Se guardaba, se escondía de las cámaras fotográficas, sigue escondiéndose, no le gusta que salga su rostro, porque así sucede con los grandes criminales, los grandes sicarios. No les gusta ser fotografiados, salvo cuando quieren anunciar algo entre líneas, como cuando concedió el Mayo Zambada, aquella entrevista al maestro ya extinto Julio Scherer. Esa entrevista era nada más para anunciar que el mando del cártel de Sinaloa había pasado a manos suyas y que quedaba relegado el Chapo Guzmán. Por eso, obviamente, meses después, fue capturado, después se liberó a sí mismo mediante diversas fugas insólitas, y finalmente ya sabemos la historia, está en los Estados Unidos y están a punto de dictarles sentencia de cadena perpetua. Pero esto es lo mismo que debían hacer con los ricachones estos, los multimillonarios, como Larrea Monta Velasco, que no se han tentado el corazón para dañar a México, ni para matar a mexicanos, que son dignos, como los mineros de pasta de conchos, cuyas familias siguen clamando que se excave para tratar de rescatar cuerpos, lo que es imposible, porque estuvieron sujetos a una explosión que generó una temperatura de más de 4.000 grados en Tifo. Y esto, pues, sencillamente vaporiza, vuelve a nada a los cuerpos humanos. Ahí se derivan muchas filosofías sobre la fragilidad de la vida y el dolor que se causa por un acto de prepotencia y de miseria humana. Mineros pobres sometidos a condiciones inhumanas y empresarios multimillonarios que se dan el lujo incluso de pasar por encima de todos los mineros. Allí vino el pleito entre la REA, Fox, que apoyó a la REA. No olvidemos a Vicente Fox, porque este también es cómplice del crimen de pasta de conchos. Cómplice porque permitió a la REA no solamente que sus mineras trabajaban, trabajaran para su propio beneficio con márgenes de ganancia inmensos mientras sus obreros trabajaban en la miseria y en la ruina, sino que además ni siquiera se ocupó de la tragedia después de que estalló la mina pasta de conchos. Ahí están las verdaderas complicidades, las que nos avergüenzan. Están a la mano, están a la vista. Yo no sé qué se espera para proceder contra criminales de esta naturaleza. Y ahora dicen que esos 3.000 litros afortunadamente no fueron más porque lograron cerrar las válvulas y controlar la situación. Yo no sé qué pueden hacer 3.000 litros de ácido cifúrico en el Golfo de Baja California. Ustedes se imaginan eso con las especies que están, muchas de ellas en extinción, de Vaquita Marina, por ejemplo, la propia Totohaba. Ahí volcaron 3.000 litros de ácido cifúrico. Señor presidente López Obrador, usted quiere a México. Me lo ha dicho muchas veces en persona, me lo dijo hace tiempo. Lo repite en cada mañanera. dice que va a luchar contra la corrupción. Si quiere a México y quiere luchar contra la corrupción, no puede marginarse de un problema tan grave como el causado por el mentecato de Germán Larrea Mota Velasco. Actúe ya. Los mexicanos sabremos responder si el presidente responde. Digámoslo hoy y siempre con cero cobardía. por la corrupción a la corrupción la corrupción la corrupción la corrupción